La Tejana de 23 años combina su trabajo como modelo con su pasión en la actuación Brenna Black foto, Instagram, Brenna Black el sueño de Brenna Black, la rubia tentación que engalana la portada de enero de la revista Playboy México, es ser una, scream queen, de talla mundial. Y es que La Tejana de 23 años combina su trabajo como modelo con su pasión en la actuación. Tengo una película que sale este año, Dark Stories. En realidad son cuatro historias clásicas de terror con un toque moderno. Yo salgo en la versión de Drácula y acabo decapitada. Quiero ser una scream queen. Amo el cine de terror. Me gusta más el que aborda cosas que pasan en la vida real, no tanto lo paranormal. Haría trabajar con Blumhouse, dice Black en referencia al estudio creador de filmes como La Purga y Huye. Consume, además, todo lo que puede del género. Lo último que la cautivó fue la serie de Netflix The Haunting of Hill House. De visita en México para promover su edición de la revista del conejito, la chica oriunda de Houston asegura que lo que más ama de sí misma no es su cuerpo, sino su corazón y su mente. Creo que ser sexy significa abrazar quien eres, tener confianza en ti misma y apoyar a otras mujeres. Admite que conoce más de los destinos turísticos playeros del país que la capital misma, pero ha quedado cautivada con lo que ha visto, particularmente por los hombres. Los mexicanos son muy respetuosos y dulces. Fui a firmar revistas y los hombres no paraban de decirme, guapa, guapa. Creo que necesitamos hombres de esos en Estados Unidos, asegura. El sentido del humor es el atractivo que Brenna valora más en el sexo opuesto, según reconoce. Si un chico es divertido, si está lleno de personalidad, eso lo hace hermoso. Criada en un rancho texano y acostumbrada a la tierra, los animales y la naturaleza, la joven dice admirar, más que a ninguna otra famosa, a Marilyn Montreux. Y entre las mujeres que ha conocido en su vida, elige sin duda alguna a su madre. Ella es un pedazo de mujer. Me ha enseñado todo lo que sé. Ella es mi consejera de moda, mi manager, todo. Y mi más grande fan. Punto. Por Mario Abner.